El Salvador es un país que se encuentra localizado en el corazón de las Américas. En esta ocasión nos trasladamos al Hostal El Edén Brizuela, ubicado en el municipio de Nueva Guadalupe del departamento de San Miguel. Un espacio nuevo lleno de mucha naturaleza y por supuesto de amables personas. El Edén Brizuela es uno de los puntos principales del sector turismo en Nueva Guadalupe, que atrae a muchas personas a visitarlo por su amplio espacio acogedor y su auténtico toque turístico. Don Eber Brizuela, propietario junto a su esposa de este bonito lugar, nos comenta que su objetivo como residentes en los Estados Unidos es apoyar al gobierno central y generar fuentes de empleo para los jóvenes. Pues la palabra lo dice, Edén está lleno de flores, mira, de arbolitos que andamos sembrando. Tú me has visto desde ayer trabajando permanentemente para que parezcas un Edén, un Hostal que tiene sus cabañitas bonitas para que vengan a descansar las familias. Bueno, esta piscina tú ves es una en tres, perdón, una convertida en tres, de diferentes medidas, hasta para niños de un año. Aquí son tres, cuatro, cinco, seis, siete, como ocho piscinas. Bueno, ese es el objetivo de que Nueva Guadalupe, la ciudad de Nueva Guadalupe, departamento de San Miguel, tenga por primera vez algo bonito, donde venir a divertirse las familias, en familia, en grupo, en amigos, grupos de amigos. Es un lugar muy, muy cómodo, muy acogedor. El precio de entrada es de tres dólares y, gracias a Dios, con ese dinerito, pues ajustamos a apagar la luz, el servicio de mantenimiento de las piscinas y el grupo de jóvenes que son comodosos y que tenemos trabajando. Estamos en esto porque, en realidad, creemos que nosotros que vivimos en Estados Unidos o en Norteamérica, con lo poquito que hemos conseguido allá, lo podemos venir a invertir aquí. Y muchas personas que quieren emigrar ya no lo harían porque les damos la oportunidad de tener un empleo no muy bien pagado, pero con eso ya se pueden mantener, amortiguar lo que son los gastos de familia. Y apoyando también al gobierno porque el gobierno central lo que quiere es que tengamos, haiga fuente de empleo. Entonces, yo como miembro del partido Gana, estoy aportando que sea un granito de arena para que nuestro país, nuestro pueblo, haiga fuente de empleo. También nos comentó que se está ampliando atractivamente el turismo en dicho lugar, ya que pronto darán servicios de motos y cuatrimotos para hacer recorridos en los municipios vecinos. Asimismo, se está reforestando un espacio para un lago y hacer el recorrido en un pequeño tren. Muy pronto vamos a tener motos aquí, motos cuatrimotos para salir a Chinameca, Juguapa, Lolotique, en grupos. Y también tenemos la idea de comprar caballos. Y la idea mía, a futuro, es construir un lago que está aquí a dos minutos en mi terreno, que lo estoy preparando, ya lo estoy forestando. Y esto que estoy haciendo aquí es para forestarlo más y hacer un laguito ahí para que, en el tren que ya estoy construyendo, como tú lo ves, allá tengo el tractor, para salir de aquí al otro Edén, podríamos decir, para que haya intercambio y movimiento en la zona. Y verás que Nueva Guadalupe lo vamos a convertir en lo que sí, verdaderamente lo dice Nueva Guadalupe, un pueblo turístico. Esa es mi meta, aunque ya estoy viejo, pero Dios me va a dar salud para poder ver ese proyecto y que los jóvenes. Gracias. El Edén Brizuela Pues mire, a mí me parece fantástico porque es bien bonito aquí. Es la primera vez que venimos, pero a mí me ha gustado y yo le voy a invitar a las familias que vengamos porque es agradable el clima y todas las cosas aquí me han parecido bonitas. Yo les invito a toda la población, que vengan a disfrutar, que es bien bonito, sigue bien alegre y bien fantástico aquí. Está bien bonito y los invito a que vengan, es un lugar muy bonito, el ambiente muy agradable, hay varias piscinas para que se diviertan los niños y toda la familia. Los invitamos a que vengan a Nueva Guadalupe, a el Edén. Así que salvadoreño y extranjero, el Edén Brizuela te invita a una experiencia única e inolvidable, ya que como pulgarcito, tenemos el privilegio de gozar de un agradable clima tropical para descubrir distintas opciones de turismo. Sin duda alguna, El Salvador posee destinos impresionantes. Uno de ellos es el Hostal Edén Brizuela, ubicado en el municipio de Nueva Guadalupe. Con imágenes de Raúl Prudencio, informó para MaxB Noticias, Ángel Quinteros.